¿Cuántos originales de Neruda ustedes ya vieron en la vida? Estoy viendo uno en mi frente, una pared dedicada a Nicanor Parra Sebastián, cuéntame esta historia. Ah bueno, Neruda y Parra eran amigos a veces y otras veces enemigos Mi viejo que fue editor de ambos visitó a Nicanor y Nicanor en ese momento estaba enojado con Neruda Entonces le tomó el poema y se lo tiró y le dijo, lleva esta mierda Mi hijo lo guardó, quedó por años guardado, regaló su biblioteca a un colegio Estuvo guardado aquí 30 años, no sé Regaló la biblioteca al colegio donde estaban nuestros hijos Y cuando lo invitaron a la inauguración de la biblioteca, mi hijo se lo había olvidado Cuando lo invitan a la inauguración, le tenían enmarcado el poema de Neruda y se lo pasaron a... Y ahí quedó, con la firma en lápiz verde Sí, claro Que era el color que usaba en la biblioteca Claro, sí, sí, sí Esa es la historia Esa es la historia Esa es la historia Todo día que se vean un original de Neruda, aproveitem ¡Gracias! 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 Caneta de tinta verde A data E as correcciones todas Eso es un peso Es probable que esa corrección Que no está en ver La no, pero es de escrita maquillada Sí Es de escrita maquillada, así que la hizo en el lugar